Música Así ocurrió el asalto a un carro de valores el pasado jueves 11.30 en la mañana en el barrio Los Alcázares al norte de la capital Vallecaucana El hecho se presentó cuando escoltas de la compañía Brinks de seguridad se encontraban recargando un cajero automático en el autoservicio surtifamiliar ubicado allí en el barrio Los Alcázares En este lamentable hecho fallecieron cuatro personas dos presuntos delincuentes y dos escoltas de esta compañía de seguridad Otros delincuentes lograron escapar con aproximadamente 250 millones de pesos Veamos el siguiente informe con la colaboración de Wilderman Muñoz Murcia La policía metropolitana de Santiago de Cali ofrece 20 millones de recompensa a quien brinde información sobre los responsables del hurto a este carro de valores ocurrido el jueves pasado en el barrio Los Alcázares al norte de Cali En el robo fallecieron dos operarios de la empresa de seguridad y dos de los supuestos asaltantes hemos recibido llamadas de ciudadanos que nos dan información clave por eso para reforzar esta colaboración ciudadana hemos dispuesto de 20 millones de recompensa a las personas que nos den información que nos permitan identificar, individualizar y judicializar a estos delincuentes dijo el brigadier general Hugo Casas quien es el comandante de la policía metropolitana de Santiago de Cali El robo del carro de valores de la empresa Brinks ocurrió a las 11 y 30 de la mañana del jueves cuando los guardas del vehículo llegaron al almacén surtifamiliar ubicado en la calle 71 con carrera 1 a 5 para abastecer el cajero automático En el atraco, otros agentes de la empresa de seguridad reaccionaron y lograron dar de baja a dos de los asaltantes y herir a un tercero que luego fue capturado cuando acudió al hospital Mario Correa Requispo con dos heridas en el abdomen Sobre los cinco asaltantes que lograron huir el oficial Casas aseguró que se está consiguiendo información con los testigos del hecho y revisando los videos de 50 cámaras de seguridad cercanas ...de captura emanada por el juzgado cuarto penal municipal con poder de control de garantía por los delitos de concierto para delinquir omisivo agravado, fabricación, tráfico, portos, tenencias de armas de juego accesorios, partes o municiones ...que nos está obligado a estar en contra de los cóndices de compañeros permanentes o parentes dentro del cuarto penal de continuidad o civil o segundo habilidad Este sujeto alias Calabazo, aproximadamente 23 años es el encargado de rematar a los vigilantes que ya estaban heridos en el piso queda evidente en los videos de hecho, hoy fue la audiencia de legalización de captura y se allanó a cargos Esa persona queda con medida de aseguramiento por concierto para delinquir por porte ilegal de armas por homicidio, entre otros delitos Soy Jaime Pérez Loaiza Red Informativa Noticias Web 24 7